¡Eso fue lo que ella dijo! 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 Ella dijo que me amaba, si es que yo la respetaba Que nunca me dejaría, si es que yo nunca le mentiría ¡Ay, no, no! ¡Eso fue lo que ella dijo! ¡Eso fue lo que ella dijo! ¡Eso fue lo que ella dijo! ¡Ven, quédate conmigo! ¡Eso fue lo que ella dijo! ¡Ay, baby! ¡Eso fue lo que ella dijo! 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 Eso fue lo que ella dijo Eso fue lo que me dijo Eso fue lo que ella dijo Ay, que me hable, que soy su papito Eso fue lo que ella dijo Ay, yo te juro que no miento Ni tengo testigo Eso fue lo que ella dijo Ay, eso fue lo que me dijo Eso fue lo que ella dijo